Este vídeo es para las personas que ya han tenido una Renault Duster y que seguramente quedaron muy contentos con la experiencia y que quieren conocer todos los cambios que ha tenido esta nueva versión y de igual forma para las personas que nunca habían escuchado de esta SUV y que quieran saber por qué es una camioneta tan versátil. Y bueno, esta es la Renault Duster donde sufre cambios muy importantes no solamente en el diseño sino también en el motor. Estamos probando la versión turbo la cual está increíble, quedé muy contento con la experiencia pero en un momento más les voy a hablar de todos esos detalles. Vamos a empezar a hablar de la plataforma que es prácticamente la misma que encontramos en la actual generación y que con la profunda modificación la marca pasó a denominarla B0 a B0+. Estéticamente me gusta mucho, creo que realmente no necesitaba tantos cambios, simplemente son pequeños detallitos que hacen que la apariencia sea totalmente diferente y por supuesto te sientas con una camioneta más deportiva, más ruda y es algo que en general me gusta mucho. Entre los cambios notorios tenemos una nueva parrilla con empleo de mucho cromo, así como nuevos faros de halógeno con luces diurnas leds integradas, las cuales sí le dan una esencia más agresiva. Las fascias delanteras como traseras son nuevas, de igual forma las calaveras son totalmente diferentes y es algo que necesitaba esta nueva versión ya que la anterior se veía como vieja, no lo sé, pero me encanta, sí realmente se siente un toque de modernidad. En los laterales se aprecian los rines de 17 pulgadas de aluminio, muy bonitos de hecho, sí se ven muy deportivos y también tenemos las distintivas pero renovadas barras en el techo que le dan un toque aventurero. Respecto a las dimensiones se mantiene igual, solo creció a lo largo 40 milímetros y esto por el diseño de las nuevas fascias, por lo tanto tiene una longitud de 4.3 metros y un ancho de 1.8 metros. Algo importante a mencionar es que suma sus capacidades off-road, nos da 21 centímetros de distancia al suelo, un ángulo de entrada de 30 grados y uno de salida de 34 grados. Todas las versiones incluyen control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos ABS, sistema de control antivolcaduras y dos bolsas de aire en la parte frontal, cosa que sí decepcionó a muchos en temas de seguridad. Y para la versión que estamos probando tiene monitor de punto ciego. Ahora hablemos del interior, donde vemos un cambio totalmente ya que es un sistema completamente nuevo, todo el interior es muy minimalista, han cuidado todo perfectamente, hasta los materiales de construcción han cambiado y nos han puesto opciones más rígidas. Seguimos encontrando plástico y aluminio, tenemos en este caso una pantalla de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, donde vamos a poder interactuar con música, mapas, las configuraciones de la pantalla y demás. Realmente esta pantalla muestra muy buenos colores, se ve bastante bien en exteriores y no he tenido ningún problema con ella. También tenemos un pequeño módulo para cargar nuestro teléfono, cosa que realmente no me ha gustado, ya que me gusta que venga por debajo de la pantalla o en algún lugar más escondido. Como pueden ver también en la pantalla tendremos los controles de la música para subir, bajar el volumen, apagar la pantalla y tendremos la visualización de las cámaras que serán de 360 grados este nuevo sistema, cosa que me encanta, tanto laterales como la parte de enfrente y la parte de atrás. Hablando del volante hay varias cosas que comentar, primero que todo está forrado en piel, te da una muy buena sensación en la mano, es pequeñito, será multifuncional ya que puedes controlar diferentes parámetros de la camioneta, tendremos la opción de subir o bajar la velocidad del control de crucero, también podemos conectar nuestro teléfono, subir y bajar el volumen desde los laterales, son unos controles medio raros pero que te terminas acostumbrando. Tenemos el aire acondicionado en una zona, bastante cómodo, es muy bonita las perillas que tienen y obviamente vas a poder configurar sus diferentes modos. Realmente el interior de esta camioneta es algo muy importante a mencionar, cambia totalmente la experiencia, ir manejando se siente bastante bien, la camioneta va a ser muy cómoda, eso si les puedo decir que para los pasajeros de enfrente tanto el conductor y el acompañante van a ir perfectamente, no ha habido ningún problema con ellos, eso si en la parte de atrás te recomiendo que si vas a subir a alguien sean niños o una persona no tan alta, ya que no tendrás tanto espacio disponible. Obviamente ya exageran un poco pero realmente la camioneta no es tan espaciosa como me hubiera gustado. De igual forma los asientos han cambiado, tenemos en este caso un recubrimiento como de un panal, la verdad es que se ve increíble, es una propuesta de diseño diferente a lo que habíamos visto por parte de la marca pero que de igual forma deja un buen vistazo. Por la parte de la cajuela no te preocupes, prácticamente será la misma experiencia que ya hemos visto en anteriores versiones y me parece un tamaño perfecto, te cabe sin ningún problema un buen equipaje, la verdad es que Duster siempre se ha caracterizado por tener muy buen espacio en la cajuela. Por el clúster de instrumentos será muy básico, tendremos una pequeña pantalla con información importante de la camioneta pero nada del otro mundo. Dejando a un lado todos los detalles estéticos pasemos con el motor y algunos datos técnicos. La marca aumentó la rigidez de la estructura en un 12.5%, con ello tenemos una mejor suspensión como una amortiguación más robusta lo que se refleja en una mejor estabilidad. En el apartado motriz tenemos dos bloques, abandone el 2.0 litros para incorporar uno de 1.6 aspirado y uno de 1.3 turbo cargado. El primero ofrece una potencia de 115 caballos de fuerza y 115 libras pie de par. Está ajustada una caja manual de 5 cambios. El segundo, que es la versión que estamos probando, es de 154 caballos de fuerza. Una locura, la verdad es que es muchísimo por el rango de precio que maneja este SUV. Normalmente tener este caballaje ronda en un precio muchísimo más alto y tenemos 184 libras pie de torque. Esto viene acoplado a una transmisión automática CVT, que bueno, no está mal, la verdad es que funciona perfectamente, te va a entregar los cambios suaves, a tiempo y evidentemente teniendo la versión turbo, lo vas a disfrutar en jornadas o en caminos largos. Así que muy recomendable para viajar esta versión. Como dato interesante, este motor turbo fue desarrollado en conjunto con Mercedes-Benz y se encuentra con ciertas diferencias evidentemente en modelos como el clase A, pero realmente puedes tener la seguridad de que tendrás una experiencia muy completa en relación potencia-precio. La verdad es de lo más completo del mercado. Manejándote de esa sensación de seguridad, te sientes alto, te sientes cómodo, también tienes la sensación de tener un motor potente, entendiendo y obviamente siendo objetivos por el segmento y tomando en cuenta que es una SUV. Pero bueno, pasemos ahora con el precio y las conclusiones, que supongo que es lo más importante. Esta versión turbo la puedes encontrar en un aproximado de 375 mil pesos mexicanos. Evidentemente puede variar de dónde la compres, la concesionaria y demás, pero ese es su precio promedio. Realmente por toda su ficha técnica, specs, características, es una SUV a considerar muchísimo. La verdad es que tendrás una camioneta muy bonita, tendrás esa esencia deportiva, alta, será muy cómoda para viajar, también tendrás potencia y en general tendrás tecnología. Así que muy recomendable. Déjame aquí abajo en los comentarios si ya has tenido una Duster, qué te ha parecido, si la cambiarías por esta nueva versión o si ya tienes esta versión, cuéntame tu experiencia. Todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y pues nada amigos, no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros autos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.